¡Felicidades! 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 ¿Quién no cree que es muy bien? ¡Felicidades! de hoy. No olviden que si es la primera vez que llegan a este canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver los videos de Alatirán. Pues si te gusta el fútbol, de verdad que no te puedes perder nuestro contenido. Yo soy Bet Flores y ahora sí, queda del video en este universo de cracks. Es oficial hermanito la inesperada reacción del bicho del comandante Cristiano Ronaldo tras el octavo balón de oro ganado por Messi el día de ayer. Que sí, que sí hermanito, en estos momentos el bicho está disputando un compromiso por la Copa del Rey de Campeones frente al Al-Iktifak. Y antes de salir al campo tuvo una reacción, se rió, se burló del octavo balón de Messi mientras iba en el bus con sus compañeros en el Al-Nacer. Esto fue lo que sucedió, uno de los periodistas más críticos de Messi es el español Tomás Roncero, subdirector del diario deportivo ASS e integrante del popular programa El Quiringuito de Jugones, quien aprovechó la conquista de su octavo balón de oro para poner de manifiesto sus argumentos contra el ídolo albiceleste. Como si esto fuera poco, la publicación de Roncero generó una polémica reacción de CR7 a través de las redes sociales. Todo sucedió en la red social Instagram, vamos a dirigirnos a Aztelevisión, arroba Aztelevisión, aquí Tomás Rosero le dio duro, durísimo a la pulga en su análisis del octavo balón de oro del argentino. Esto dijo, escuchen. Buen amigos, se consumó lo que sabíamos, le iban a dar otra vez, ¿para dónde? Como homenaje está bien, reconozco un homenaje, lo han convertido en un previo, es un homenaje atrás a la trayectoria, pues me parece que es un buen homenaje, se ha tenido una trayectoria de un futbolista, ya se ha estado retirado ya hace ya unos meses ahí en Miami, ya en el último año el París estaba retirado porque solo se preparó para jugar el Mundial, y sabemos que lo único le importaba, oye, el Mundial, sí, todo bien, tengo también seis penaltis a favor, récord histórico de penaltis a favor de una selección mundial, pero bueno, está ahí, ahí es un buen Mundial, ganó el Mundial, vale, para adelante. Pero es que aquello pasó, luego hace diez o once meses, esto ya me he perdido, pues ya el Mundial de Qatar ya ni me acordaba, claro, esto es un recuerdo lejano desde hace un año, esto fue en 2022, estamos casi en noviembre, pasó mañana en noviembre ya, entonces, no sé, yo creo que también algo puntuario está ahí, porque más, he visto que hasta el 20 de agosto puntuaba, joder, perdón, me han pillado hasta las dos exhibiciones de Bellingham estaba Messi en Almería, porque hasta el 20 de agosto entraban, pero bueno, se le iban a dar a mí, vamos a ver, hagamos recapitulación, ocho, vale, cinco, muy merecidos, pero ha habido tres, 2010, Xavi hoy ni esta, punto. Messi ese Mundial no metió ni un gol en Sudáfrica, no jugó ni la final de la Champions, la eliminó el Inter de Borino y se lo dieron, era de Xavi ni esta. Pues bien hermanito, mientras disputaba el día de hoy el compromiso, un durísimo partido por la Copa del Rey ante el Al Etifak, muchos hinchas rivales del estadio comenzaron a corear el nombre de Messi, 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 Cristiano Ronaldo explotó, estalló, le dijo, cállense, silencio, hagan silencio, les mandó a callar la boca, yo soy el número uno, aquí las reacciones, aquí las imágenes, un momento tremendo, un momento para la historia de los libros del fútbol. ¡Felicidades! 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 Y bueno mi parce, mi cuate, mi brother, como si el análisis fuera poco, la publicación generó una controvertida reacción de Cristiano. Y es, quien fuera el único jugador capaz de discutirle a Messi el trono del fútbol mundial durante los últimos 15 años, el astro portugués le dio me gusta al posteo y comentó con 4 emojis de risa con llanto. Riéndose hasta decir y ya no más, yo me imagino a Cristiano Ronaldo en su celular viendo, escuchando a Tomás Rosero y diciendo tiene toda la razón, sí. Aunque yo al dato irán no estoy diciendo que sea así, me imagino que CR7 pues tuvo ese pensamiento. Esa risa por doquier, esa burla, sin, de Cristiano Ronaldo por el octavo balón de Messi generó todo tipo de especulaciones en redes sociales. Oye Cristiano, que bajo de tu parte comentar así una crítica tan fuerte al jugador que te hizo exigirte llegar a ser el jugador que hoy lograste ser, le respondió un usuario directamente al bicho lo que generó muchos likes. Tu hermanito que estás viendo este video, ve y comenta y da tu opinión al respecto. Miremos, veamos, leamos lo que expresaron, lo que comentaron algunos usuarios de esta publicación de Aztelevisión tras el análisis de Rosero la dura crítica a Messi. Lo que ya sabíamos es que tienes que llorar como siempre, Drogba dice que te calles. Por estas cosas amo el fútbol, grande Leo, pareces francés, seguís llorando y todavía cuesta reconocer que es el mejor del mundo. Este viejo si me hace reír, andas bien dolido. Ja ja ja, no lloren que es peor. Calma roncerito, falta, aún falta el super balón de oro. Viejo dolido, supéralo. Tranquilo que podrás decirle a tus nietos que el odio que sentías fue el mejor de la historia del fútbol. Tranquilo, el año que viene Haaland se lo gana a Belligan y van a seguir llorando igual. Ay, 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 crece la polémica. Sí, esto fue lo que pasó, esto fue lo que sucedió con Cristiano Ronaldo y su reacción al análisis y dura crítica de Rosero a Lionel Messi. Uno menos. Hace dos años, el Bayern Múnich de Lewandowski. Lewandowski vota de oro, mete todos los goles del mundo, los seis títulos posibles. Sestete del Sissi, Sestete, ganó todos los posibles a Bayern Múnich. Y eso era una mesa. Y habría tenido un patinazo histórico en la Champions. Y este año, Haaland, récord histórico de la premia. Han superado todos los récords de Alain Sierre y compañía. Gana todos los títulos que se pueden ganar con el City. Goleador voraz. Tampoco. Rodri, español. Gana todo con el City. Y gana con España, la National League. Tampoco. Ni siquiera en el podio. Bueno, señores, llega un momento que lo que hay que decir es la realidad. Que Messi, cinco valores de oro, ganó su cara más que merecidos y tres de regalo. No pasa nada por decirlo, no pasa nada. Pero oye, comer un homenaje, chapó, Leo, has hecho mucho con el fútbol. Tu rivalidad con Cristian no la olvidaremos nunca. Y la verdad es que ocho es un número que a mí me gusta mucho. Porque me recuerda a la noche en Lisboa con el Bayern Múnich. Que metieron ocho. Gole en el campo. No todo ha sido un día golitos, ¿verdad? Yo, felicidad de Leo, felicidad de campeón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!